La presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vásquez, se pronunció en conferencia de prensa sobre el reciente cuestionamiento asociado al titular de justicia, Aníbal Torres, el cual se denuncia que la empresa Aldemzac, que tiene como accionistas a Víctor Torres e Iván Torres, ambos familiares directos del ministro, firmó contratos con el Estado hace tres meses cuando la ley lo prohíbe. Al respecto, Vásquez indicó que se trataría de adjudicaciones que se realizaron antes de que Aníbal Torres asumiera el cargo del Ministerio de Justicia. En ese sentido, reconoció que esta acusación es un tema serio y que no puede generar dudas. Asimismo, comunicó que el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos declarara en las próximas horas sobre el asunto, pues la primera ministra, Mirta Vásquez respondió lo siguiente. Creo que es un tema también que hay que tomarlo en serio, digamos, no puede ser que haya ninguna duda de algún tipo de favorecimiento con respecto a familiares de alguien que está ejerciendo esta labor. Nosotros hemos hecho unas primeras indagaciones. Lo que podemos decir es que al parecer se tratarían de adjudicaciones que se hicieron mucho antes de que asumiera el ministro en esta responsabilidad. Y lo que yo diría es que seguramente el propio ministro en las próximas horas va a establecer claramente cómo se da esta situación. Creo que es importante para que todo el país se quede tranquilo. La expresidenta del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, Mónica Yayo, denunció que Víctor Torres Vásquez, hermano del actual ministro de Justicia, contrató con el Estado cuando este último ya era titular de la cartera, pues declaró lo siguiente ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Ayer, estimados señores congresistas, ustedes habrán tomado conocimiento del contrato que ha firmado la empresa Aldem, cuyo apoderado es el hermano del ministro de Justicia, Aníbal Torres Vásquez. Un contrato por 14 millones de soles que fue firmado en agosto del 2021 cuando el señor Aníbal Torres Vásquez ya era, ya era ministro de Justicia. De acuerdo con sus declaraciones, el contrato fue para prestar servicios al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, SENAres. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones que realizó la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vásquez, sobre la empresa del hermano del ministro Aníbal Torres, en donde señaló que serían adjudicaciones anteriores a su designación? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias!